El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campasifrián, reconoció que Guerrero sigue siendo uno de los estados en la República Mexicana que presenta un mayor número de homicidios dolosos. Esto al encabezar el Taller para el Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas, un evento donde estuvieron presentes autoridades estatales y el presidente de Acapulco, Luis Uruñuela Fey, así como también representantes de Iguala, Taxco, Siguatanejo, además de cámaras de comercios y otras organizaciones sociales, académicas y religiosas, y también estuvieron presentes miembros de la Comisión para la Reconciliación y Legalidad en el Estado de Guerrero. En este encuentro se compartieron experiencias implementadas en otras entidades que han enfrentado, al igual que Guerrero, situaciones de violencia e inseguridad para entender la situación tan compleja que se vive en este estado y así adquirir herramientas que coadyuven al restablecimiento de la paz. Me parece que las cifras arrojan que el esfuerzo ha tenido algunos resultados, pero seguimos teniendo cifras demasiado altas. Guerrero sigue siendo, por cada 100.000 habitantes, el estado que tiene más homicidios dolosos. Roberto Campas y Frián reconoció el esfuerzo de la sociedad civil, cuyos acuerdos se han convertido en factor indispensable para el cambio en la sociedad mexicana, al adoptar modelos eficaces que tienen como común denominador la capacidad de organizarse, pero sin suplantar a la autoridad. En estos trabajos se informó que en este año 2015 se destinarán 207 millones de pesos para el Estado de Guerrero como parte de la prevención del delito, con el fin de reconstruir el tejido social en los municipios de la entidad, considerados como puntos rojos por la mayor incidencia en hechos delictivos. En Acapulco vamos a seguir trabajando este año básicamente en los seis polígonos, en Petaquillas, en La Zapata, en Renacimiento, en Progreso, en Jardín, en la Colosio. Destacó la importancia de que representantes de ciudadanos y organizaciones trabajen seriamente en un esfuerzo conjunto para convertirse en factor de cambio y así analizar y diseñar estrategias para que las condiciones mejoren. En el taller se instalaron seis mesas de trabajo cuyos temas fueron gobernabilidad y desarrollo del Estado de Guerrero, ciudadanía y seguridad pública, retos para el 2015, entre otros temas. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.